Bueno, Bolsón Expone en un principio es una feria itinerante que viene trabajando hace muchísimos años en distintas localidades de la comarca y del Alto Valle, donde productores y artesanos presentan su producto. Y nosotros solemos colaborar con lo que es la realización del Bolsón Expone, teniendo un stand donde damos información al turista y donde entregamos folletería, además de participar de algunos sorteos y demás. En esta ocasión estuvimos participando con la Reina del Lúpulo y tuvimos bastante contacto con la gente. Fueron más de 2.500 personas al Bolsón Expone, lo cual es un número importante para General Roca. Y bueno, tuvimos la suerte de que haya salido todo muy bien. Bien, y este Bolsón Expone va variando según los espacios durante el año en la provincia. ¿Cómo funciona? ¿Qué nos podés contar? Se presenta en varias localidades, es una feria itinerante, a Roca va una vez por año, y es bastante convocatoria la verdad, y bueno, se presenta en distintas localidades con el correr del año. ¿Y también habían presentes otras ciudades en esa exposición? No, en esta exposición era solamente el Bolsón Expone, sí, era solamente el Bolsón. ¿Y en cuanto a productores, quiénes van como representantes? Distintos miembros de la feria se organizan en el Bolsón Expone y presentan. ¿Y en cuanto a los productos que tiene el Bolsón y sobre todo tipo de accesibilidad de espacios también, no? Exactamente, sí. Así que muy positivo este balance porque se pudo ver a mucha gente. Se vio a muchísima gente, la gente se fue muy contenta junto con los sorteos y demás, que hubo sorteos en el día sábado y en el día domingo también. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura pudimos gestionar esos sorteos. Y agradecemos a los prestadores que nos colaboraron con los vouchers, porque realmente para la gente que nos fue a visitar es algo muy... Claro, el visitante se lleve algo, ¿no? Algún recuerdo y también le den ganas de venir a conocer el Bolsón. Claro, además siempre la del hecho de un sorteo genera que la gente vaya un poco más o que se quede más tiempo. La verdad que tuvimos muchísima concurrencia porque fueron entre 2.500 y 3.000 personas. Así que fue un evento muy importante.